Ellos regresaron nuevamente a sus aulas de clase después de unas felices vacaciones. Están con todo el entusiasmo de aprender y ser buenos alumnos para ser grandes profesionales en el futuro. Me siento feliz porque he regresado a clase después de las vacaciones, como por Semana Santa. Estoy bien de mis maestros, mis compañeros, de las clases que nos han dado. Del día de hoy nos están enseñando temas nuevos, de redondeo, del cociente y de las multiplicaciones, dividir, sumar, restar hasta ahora. Mis vacaciones las sentí lindas. De hecho, he extrañado a mis compañeros, a mis maestras, a mis directores. Me ha gustado mucho estar aquí. Aquí me dan un aprendizaje excelente. Me ha gustado mucho que he estado cinco años aquí y pienso terminar este año aquí. Los maestros aplican todas las estrategias metodológicas para el fácil aprendizaje de los estudiantes. En este primer día de clase acudieron más del 90%. Por ser el primer día de clase, después de las vacaciones bien merecidas, por cierto, bueno, la asistencia estuvo buena, tanto del turno de la mañana como el turno de la tarde, ¿verdad? Y esperamos que los estudiantes que hoy no se hicieron presentes, ya mañana sepan que se reanudaron las clases para que iniciemos ya el segundo corte evaluativo de los estudios de cada estudiante. Inclusive hoy los niños estaban motivados con la merienda que se les entregó. La merienda se ha dado de forma continua. Los padres de familia están participando. Y ¿para qué? Pues es un logro muy importante porque eso permite la permanencia de los estudiantes en los salones de clase. Yo atiendo sexto grado a Vespertino y de 29 estudiantes que tengo, vinieron 23. Fuimos capacitados antes de las vacaciones, ¿verdad? En el EPI, que era de programación. Programamos los contenidos que vamos a impartir en estos dos meses de abril y mayo, trabajando siempre lo que es la evaluación formativa de los estudiantes sobre el aprendizaje que ellos obtienen en cada momento. El Centro Educativo Vía Esperanza cuenta con una matrícula de 248 estudiantes en el turno matutino y en el Vespertino es de 236. En noticias al cierre, Luisa Ruiz.